Voxmove presente en los grandes eventos, hoy nos encontramos en el lanzamiento de la nueva serie web Noobs, acompáñanos y miremos qué pasó en este evento y no olvides seguirnos en nuestras redes, canal Voxmove. Este trabajo habla sobre la amistad y fue hecho por un grupo gigantesco de amigos que esperamos que siga creciendo un montón porque la verdad creemos que va a ser muy importante para todos reflexionar sobre eso, sobre esa familia elegida que son los amigos y que gracias a ellos pudimos hacer esto. Bocotá un sábado en la noche, personas comunes de fiesta con sus amigos, nadie se imagina que entre sus filas hay infiltrados, pero si uno se fija bien se les nota, claramente ella no quiere estar aquí. Nos encontramos con Jimena Rodríguez, la protagonista de Noobs la serie, bienvenida al canal Voxmove. Hola, muchas gracias por tenernos, qué rico que nos estén acompañando aquí en esta aventura de Noobs, una serie web que realmente es súper divertida, la gente se va a sentir identificada, es un momento muy especial para todos nosotros hoy. Bueno, cuéntame, tu personaje es Diana, ¿sí? Cuéntame, porque la vimos muy amargada, como muy tensa en el primer programa, ¿va a ser así? Diana es una persona que su esencia es esa, ser seca, ser dura, ser directa, es una mujer fuerte, pero que no se deja meter los dedos a la boca de nadie, entonces, sí, la vamos a ver un poco seca, un poco ahí como medio dura, pero esa es ella. Pero no eres tú. No, 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 yo soy completamente diferente, eso es de una de las cosas que más me gusta de haber interpretado a Diana, es el hecho de cambiar físicamente, ser más rígida, tener la mirada un poco como más profunda, todo eso que hace ajeno al personaje de uno que lo convierte en maravilloso a la hora de interpretar. Hola amigos de Voxmove, yo soy Jimena Rodríguez, interpreto a Diana en Noobs, nos pueden seguir en YouTube como Noobs la serie y mis redes sociales son arroa rodríguezjime en Twitter y en Instagram lajimenita y en Facebook Jimena Rodríguez, Jimena con X. Un abrazo, besos para todos. Nos encontramos con Marco, de la serie Noobs, bienvenido a Canal Voxmove. Muchas gracias. Marco, vimos un personaje mitómano, mentiroso, conflictivo, ¿sí? Sí. ¿Es verdad? Es verdad, Marco es un personaje, bueno como todos los personajes de la serie, está entrando a los 30 años y está un poco perdido acerca de su orientación en la vida, es un personaje que está todos los días tratando de encontrarse a él mismo y encuentra a este grupo de gente nueva y claro, es un personaje que vive en su propia realidad. Bueno, pero con estos nuevos amigos, que tú dices que son tus amigos de verdad, que no lo habías tenido, un amigo como ellos, ¿sí eres real o sigues teniendo esa careta? A él se le empieza a caer un poco la máscara con ellos porque no le creen mucho, o sea, no le comen tanto cuento como el resto de gente le come cuento a Marco. Hola amigos de Canal Vox, soy Andrés Rojas, Marco de la serie Noobs y los invito a que nos vean, a que nos sigan en nuestras redes también, las mías son Andrés Felipe Rojas en Facebook y arroba andrésrojas2287 en Instagram, estoy seguro que se van a divertir. Nos encontramos con Daniela, actriz también de la nueva serie Noobs, bienvenida a Canal Voxmove. Bueno, gracias. Daniela en la serie, Diana Wiswell en la vida real. Bueno, háblame un poquito de la serie primero que nada, ¿sí? Quiero saber qué tan novatos son esos personajes de la serie. Bueno, pasan por una crisis que creo que todos la pasamos y se trata como estas vidas que están cada uno con su personalidad y con su manera de ser y sus sueños atravesando por esa misma crisis y se unen, se juntan y bueno, hay una explosión de cosas que ya verán. Bueno, vimos este primer capítulo, muy interesante, vimos tu relación con tu novio, bueno, no sabemos si va a ser tu novio, si ya va a dejar de ser, cuéntame un poquito de esa relación. Bueno, ellos llevan ya un tiempo, pero de verdad nuevamente esta crisis les está dando muy duro, él es un hombre, digámoslo, así está muy quedado, está inmaduro. Como muy elevado, ¿no? Anda en otro cuento y ella es mucho más como certera y mucho más, bueno, madura en su, como en la manera de vivir una relación y se cansa, entonces algo va a pasar por ahí. Un saludo para Voxmo.com de Diana Wiswell y me pueden seguir en arroba Diana Wiswell. Nos encontramos con Arturo de la serie Nude, bienvenido a Canal Vox Nude. Muchas gracias. Bueno, Arturo, cuéntame sobre ese personaje que vimos ahorita en el lanzamiento de la serie, ¿sí? Lo vimos como medio egocéntrico, autista, medio encerrado. Bueno, sí, él es un poquito cerrado ante todo porque, pues, él vive una batalla interna entre poder pertenecer a la vida de Daniela, su novia, y tratar de seguir con sus amigos. Como lo vimos en la serie, Diana los llamó traidor porque él, cuando se cuadró con Daniela, los abandonó. Entonces, eso es algo que ella no le perdona y en este momento en donde lo echan de la casa y le toca volver a buscar su vida, le tocó recurrir a prácticamente sus únicos amigos. Pero Daniela también lo echa. Sí, ella lo echa porque siente que al renunciar al trabajo y toda la cosa va a convertirse otra vez como en un mansito de 30 años jugando con sus figurines en la casa y eso con ella no va. Sí, es como más importante para ti el jueguito, sí, de hecho en el trabajo también tiene problemas por eso mismo. Sí, él está tratando, es como trata de cumplir sus responsabilidades, pero siempre le gana ese gig interno. Ese gig interno, eso de los figurines, el anime, las historietas, los juegos de rol, siempre han sido una parte muy importante de su vida. Y él no las puede dejar por más de que lo intenta. Hola amigos de Vox Moob, yo soy Arturo Quintana, uno de los personajes de la nueva serie web Noobs, que espero no se pierdan. Ya como actor, soy Julio, pueden seguirme en mis redes sociales en Instagram como arroba julioereotmarin o en Facebook como julioereotmarin. Estamos con Aníbal de la serie Noobs, bienvenido al canal Vox Moob. Muchas gracias. Vimos este primer capítulo muy interesante, sí, muy descriptivo de los personajes. Sí. Queremos, pero de tu propia palabra, ¿quién es Aníbal? Bueno, Aníbal es un pelado, es joven, es casi como de mi edad, tiene 25 años. Es un pelado que lo único que quiere es ser feliz en su vida, ¿sabes? Entonces, él lo único que se preocupa es en conseguir novia, en estar bien económicamente, pero pues nada de eso le sale, nada de eso. Él no logra estar bien nunca. No cuaja. No cuaja, no cuaja. Él, a pesar de que tiene prácticamente como una herencia familiar, él se gasta todo eso en un proyecto personal, pero nada le resulta tampoco. Bueno, ahí les estoy contando un poquito de lo que va a ir en la serie, porque yo solamente vi el primer capítulo, pero de eso va un poco este personaje. Es muy ingenuo, es romántico, es infantil más que todo. Él prácticamente es un adulto que nunca creció, se quedó ahí. Bueno, ¿y con este grupo de amigos logran gestar algo, algún proyecto? No, les voy a contar. Vamos a esperar. Vamos a esperar, sí. Igual ya todos los capítulos están en YouTube, entonces yo creo que ya todo el mundo los debe de haber visto. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Gabriel Camero y yo personifico a Aníbal en Noobs. Los invito a todos a que me sigan en Instagram, yo soy arrobaGaoCamero, en Twitter también soy arrobaGaoCamero y no se pierdan Noobs. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!